Estamos desde la Expoferia Cuatza 2024, por cortesía de Atracciones Roca y Parque Móvil. Oiga, pasando a otro orden de ideas, déjeme decirle que la titular del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, dio a conocer que se ha concluido la impresión de las boletas presidenciales. Estas boletas ascienden a 105 millones de boletas. Y bueno, pues se apuntó en que talleres gráficos de inmediato se iniciará con la impresión de las boletas de senadurías. Aunque únicamente en los estados, donde todas las candidaturas ya están firmes. Las boletas presidenciales impresas serán de forma inmediata, trasladadas a las diferentes bodegas del INE, donde van a estar resguardadas por las Fuerzas Armadas. Informó que ha concluido la impresión de las boletas presidenciales, las 105 millones de boletas para la elección presidencial. Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional va a custodiar 81 bodegas, la Marina 27 bodegas, la Guardia Nacional 179 bodegas y respecto a Chiapas, que ahí es por usos y costumbres, se va a custodiar 13 bodegas distritales y correrá a cargo de la Policía Estatal. Con esto estamos en cumplimiento de la producción y la garantía de que todos los mexicanos que están en la lista nominal cuentan con una boleta disponible para este próximo 2 de junio. Bueno, pues ya está casi todo listo para la próxima elección, que será el 2 de junio y las boletas ya están en marcha. Estamos en la Expoferia Quatsa 2024.